Para cuidar tu bolsillo, el Gobierno Nacional congeló los precios de productos alimenticios, bebidas, productos de limpieza y de higiene personal. Nadie puede cobrarte por encima de lo que valía en el 6 de marzo. Pero para cumplir este acuerdo, es indispensable el compromiso de productores, distribuidoras, comerciantes y consumidores. Porque con los precios máximos, también cuidamos la salud de todas y todos. Para conocer la lista de los productos y para denunciar los incumplimientos, ingresá en www.argentina.gov.ar barra Precios Máximos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia.